IngeniaCity SL IngeniaCity es una empresa de base tecnológica que combina ingeniería avanzada y nuevas tecnologías para ofrecer soluciones disruptivas a sus clientes. En IngeniaCity desarrollan sus proyectos principalmente en el ámbito de la economía azul y cuenta con un alto componente innovador que abarca desde la náutica de competición y la ingeniería naval principalmente mejorando la eficiencia energética de los buques hasta las energías renovables offshore. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!